Mi amor entero está en mi novia a poco tiempo Sus piernas son como un par de camisetas Y cuando a las piernas las debo a bailar Sus piernas blancas se parecen quebrar Pocotito no es un ritmo, pero bailar llega a favor A mi Pocotito yo le voy a pagar Cuando hay aire fuerte ya parece volar Y es que con la lluvia no se va a mojar Pocotito no es un ritmo, pero bailar llega a amar Pocotito no es un ritmo, pero bailar llega a amar Pocotito no es un ritmo, pero bailar llega a amar Pocotito no es un ritmo Pocotito no es un ritmo, pero baila ganze Apostas laожitad naranja Pocit här Abstacity solstんです Pocotito no es un ritmo, cuando stabilized ¡Suscríbete al canal!